En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 29 de Enero del 2018 Tenemos el día de El Mono Autoexistente Kan Chuen El Kim 251 Defino con el fin de jugar, midiendo la ilusión Sello el proceso de la magia con el tono autoexistente de la forma Me guía el poder de la realización Defino, cierro ciclos, para Mantener mi paz, mi armonía Que nadie ni nada interrumpa mi paz Riendo, jugando, no tomándome las situaciones de la vida tan en serio El Mono Chuen es el sello solar número 11 El Mono ríe, juega, entra y sale de la ilusión del maya Maya en sánscrito significa ilusión Esta experiencia es como un sueño Va a pasar, es una ilusión A menudo, nos podemos tomar ciertas situaciones de la vida tan en serio Que nos enfermamos El Mono ríe, juega Los días Mono Es probable lo improbable Si llega a pasar algo inesperado Y el Mono entra en tu vida Ríete De otra manera Aquello que resistes Persiste con la misma intensidad que lo resistes Se nos ha enseñado como adultos a ser serios Soy adulto, soy serio Estos temas son muy serios No se rían Realmente ser como niños La edad no está en lo cronológico Cómo nos sentimos Reír, jugar Sanar nuestro niño interior Nuestra niña interior herida Todos poseemos esas heridas de la infancia Cuando las sanamos Ayudamos a la sanación de la tierra El Mono es un alquimista El Mono es un alquimista Transforma el veneno en antídoto La crisis en oportunidad Toda crisis tiene un regalo escondido No lo vemos en el momento Nos perdemos Crisis es igual a la oportunidad El Mono Nos recuerda Reírnos La mayoría Hubo un tiempo en mi vida Cuando pasé una Mega crisis Transformación personal Pero gracias a esa crisis Obtuve mucho entendimiento Que ya no me reía Ya sentía la vida muy pesada Como no hay nada de qué reírse O sea Luego me di cuenta Hasta que me di cuenta Que ya era como El ceño se me estaba frunciendo Todo Y hasta cuando lo haces tanto Te comienzas a ver Líneas de expresión Que no tenías Y qué está pasando Entonces bueno Ser como esos niños divinos La creatividad El Mono es creativo Un excelente día Especialmente En esta onda encantada De la Estrella Ser creativos El arte es de muchísimas formas Se nos ha enseñado Usualmente a verlo De cierta manera Por ejemplo Pintura Bailes Cultura Y es hermosísimo Pero por ejemplo Para mí esto es arte Hacer un video Trabajar con las manos Crear Y creamos de muchas maneras Porque cuando creamos Expresamos nuestra verdadera esencia Se nos ha condicionado A memorizarla ¿Cuál es memorización? Te dicen los libros Tienes que aprenderte Esto, esto, esto Y si te lo aprendes bien El que mejor se lo aprende Supuestamente el más inteligente El que va a ser más exitoso Y no es así Y es una programación La mayoría La gran mayoría De lo que nos han enseñado Está erró No es así O sea en verdad Y eso es algo que Cada vez Te vas a dar cuenta Si realmente Profundizas Investigas Por eso es no creerle a nadie No me crean a mí Utilicen lo que les sirve Lo que no Sueltenlo El tono cuatro Es el tono autoexistente Los cuatro puntos en Maya El tono cuatro Nos Nos invita a definir Poner orden Cerrar ciclos ¿Cuánto nos cuesta cerrar ciclos? Es fuerte ¿Verdad? Pero hay señales En situaciones Que ya es necesario Cerrar ciertos ciclos Y a menudo Nos negamos ¿Verdad? Porque somos criaturas De hábito Nos gusta permanecer En una zona De comodidad Como dizque Protegidos Protegidas El mayor riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo Permanecer ahí ¿Verdad? Todo protegido La tierra es Nos han condicionado A buscar la seguridad Y La raíz de toda inseguridad Ya es en esta adicción Entonces Definir ciertas situaciones No podemos postergarlas Voltear Y como que van a desaparecer A veces tenemos que enfrentar Ciertas situaciones Y no es agradable Cuando enfrentamos O sea Mantener nuestra paz Y armonía Pero también Si hay alguna situación Que requiere tu atención No es el momento de De Ay Quiero mantener mi paz Y armonía Y no No es Verlo O sea Porque de otra manera No vas a mantener Tu paz y armonía Si esa situación Está ahí Entonces Enfrentarla De alguna manera ¿Verdad? Las bases El orden Nos guía La mano Manik El sello solar Número 7 Y la mano Es una herramienta Que nos ayuda A construir Nos ayuda A llevar a cabo Nuestros pensamientos Lo Lo que imaginamos Al plano físico Cuando nos duele Una parte del cuerpo Lo primero que hacemos Es llevar las manos Ahí Sanación Porque las manos Es la sanación Y la mano También está Relacionada Con el venado En la cosmovisión maya Las personas Con este sello La tendencia Son muy Son muy Tranquilas Sensibles Como un venado Que ves Pero no sé si Que no se confunda Con debilidad Con tomar ventaja Porque no sé si has visto Un Venado Enojado Y que tenga Cuernos Cuidado O sea Es la cosa La cosa más Impresionante Entonces La mano Nos recuerda El autoconocimiento El viaje Más bello Que te puede Regalar Es el de El conocimiento Interno Realmente Conócete A ti mismo A ti misma Por eso Estamos aquí En esta vida Pero nos perdemos En la ilusión El mono Nos dice No te pierdas En la ilusión Porque la mayoría Encarnamos Pero nos vamos Y ni nos dimos cuenta Realmente Para que estábamos aquí Nos fuimos totalmente Por otro lado Y está bien Pero cuántas veces Te gustaría repetir Esta experiencia De tercera Densidad Especialmente En lugares Que pueden ser Muy fuertes Como la tierra No te gustaría Subir de nivel O quedarme aquí Para siempre Porque lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia Y realmente Cada vida Es una oportunidad Que nos ayuda A elevar La conciencia Pero es a través De la experiencia Continuamos En la onda Encantada De La estrella En el peldaño Número 4 De los 13 Peldaños Recordando Que el Sol Quim Es la combinación De 20 Sellos Sagrados Mayas Y Tonos 13 tonos También se divide En 20 Trecenas Por decirlo así 20 semanas De 13 días Así Como nosotros Tenemos semana Los mayas Tenían Trecenas Cada Trecena Nos marca Un propósito Y nos lo recuerda Para que en esos 13 días Podamos hacer Un cambio Que la mayoría No lo hacemos Entonces Paz y armonía Que nada Ni nadie Interrumpe a mi paz Pero eso no significa Evadir Nuevamente Crear El tiempo Es arte La estrella Nos recuerda Que el tiempo Es arte Cuando creamos Realmente Expresamos Nuestra verdadera Esencia Y nos ayuda Tanto A mantenernos En el aquí Y ahora Porque la mayoría De las personas Nos cuesta Mantenernos En el aquí Y ahora Estamos pensando En el pasado O en el futuro Es como si Estás viendo Este video Pero estás pensando En el pasado En algo que te pasó Luego ¿Qué pasó? ¿Conoces gente así? Estás viendo una película Y están haciendo Otras cosas Y quién sabe qué Y cada rato Andan preguntando Pues sí O sea No lo perdemos Y la mente No se identifica Con el momento Presente Quiere irse Al pasado O al futuro Pensar En exceso En el pasado Es igual a Depresión En el futuro Preocupación El aquí Y ahora Que nada Ni nadie Interrumpa Mi paz Y hay otras Cosas Que sabes Con personas Que nada más Les gusta discutir No va a llevar A ningún lado Ni nada Evítalas Para mantener Tu paz Y armonía Eso es a lo que Me refiero Hay mucha gente Que nada más Ay Siempre Quejándose Entonces Sabes que es lo mismo Porque La gente Le gusta hablar Cuando se siente mal Busca compañía Pero como dijo Dalai Lama No permitas Que la gente Utilice tu mente Como basurero Para soltar sus cosas O sea Evita personas Que se quejan Que todo esto En buena onda No tienes que cargar Con ellos Aunque sea un familiar Que es Ay es que es mi familiar No Entonces si tengo Que no O sea Si te quieres La gente Te trata No como tú Los tratas ¿A poco no hemos oído Todo ese tiempo? Ese refrán Todo el tiempo La gente Te trata Como tú Los tratas No es cierto Te trata Como tú Te tratas A ti mismo A ti misma Aprende a poner Límites Si no La gente Abusa Especialmente La gente Que usa La ira Constantemente Su manera De reaccionar Porque ya está Acostumbrada Que cuando alguien Así estoy enojado Si nadie Diga nada Porque se enoja Mejor Entonces A veces Tienes que confrontar Y a veces Tienes que ser Más fuerte Desafortunadamente En mi experiencia Porque si no Te van a abusar Totalmente Y no promuevo La violencia Para nada Pero hay gente Muy violenta Y si tú Te dejas Es por ti Entonces Aprende a poner Un límite Muy agresiva Todo se molesta Y así Somete a la gente Entonces Es como un bully El bully Termina Hasta que alguien Lo enfrenta Desafortunadamente Si no Gratitud infinita Si te interesa Conocer más Acerca de Tu dualidad Hacerla consciente No puedes cambiar Algo que no Reconoces Que ni sabes Cómo hacerlo Conocer tu propósito Tus dones Desafíos Retos Visita Factormaya.com Hay un enlace Para tu carta natal Maya PDF Aproximadamente 50 páginas Con información Valiosísima Que puedes Imprimir Para Conocerte más Y un video Todavía explicándote más 35 minutos 40 minutos Aproximadamente Con información Que tiene el potencial Mejorar tu vida Fue a través De una lectura Que decidí Cambiar mi vida O sea Imagínate Entonces Bueno Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En armonía Para toda la humanidad De acuerdo A la voluntad divina Bajo la gracia De manera Perfecta Gracias Madre Padre Por las bendiciones Que recibimos Y si estás Transitando Alguna situación Densa Va a fluir En vez de preguntar Por qué me pasa Para qué me pasa Que puedo aprender Hayún Hayún Unabku Hevamaya 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 Luz Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En tu camino D libertad No 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 Ni No 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 No